Bueno, nadie se ha dado cuenta de que Verónica Alcocer estuvo en Londres. Imagínese usted, todos los jefes de Estado de los grandes países, todos los de Europa, todos los de cuantos del Asia, cuantos de América, pues la señora Verónica Alcocer ha pasado desapercibida como tenía que ser. Pero allá la mandamos, no sé quién, pero allá está. Pues Verónica Alcocer lleva varios días en diferentes lugares de Europa. De hecho, me llamó mucho la atención verla entregando con decoraciones. Ya le digo exactamente a dónde o del gobierno para que haga una u otra cosa. Lo cierto es que Verónica Alcocer ha estado ya varios días por Europa. O sea, que se adelantó en el viaje a Gustavo Petro y aterrizó en Londres a donde podía asistir a los honros fúnebres a la reina Isabel. Estuvo en Noruega y en Noruega ella entregó con decoraciones al ex embajador John Peter Opatl. Y pues no entiendo cómo, doctor Fernando, si es una civil, cómo lleva con decoraciones y le hace, le entregó la orden de Boyacá al ex embajador. Y uno dice, pero cómo lo hace? ¿A razón de qué? No hay cómo. Bueno, y a título de qué y cómo asiste a los funerales de la reina con los jefes de Estado de la mayoría de los países de Occidente. Los de Europa, todos, sin excepción. Y de América, pues mucha gente con los ministros de Relaciones Exteriores o con no sé cuántos presidentes de América Latina estarían allá. No sé si muchos. Los del Caribe, los del Commonwealth, seguro que estuvieron todos. Pero en fin, Verónica Alcocer también y no sabemos a qué título. Estuvo con el señor canciller, el señor Álvaro Leiva, firmando el libro de condolencias, vestida de negro. Y claro, después de haber hecho algunos viajes por otros países donde entregó con decoraciones, que no entendemos todavía a título de qué y tampoco a título de qué puede estar al lado del canciller firmando el libro. En fin, eso lo hace el gobierno del presidente Petro.